La armonía y la belleza pertenecen primero al alma y después al mundo real. Entre estas ruinas de incalculable valor se esconde el secreto de Sukatai, el primer reino independiente tailandés en una época de gran esplendor y riqueza. Sukatai es conocido como el alba de la felicidad. El poderoso Imperio Mer dominaba toda la región. Hoy aislado y sereno, el monasterio de Prasatín Panamrón da testimonio silencioso de la grandeza de aquella cultura resplandeciente. En el mismo centro de Van Gogh podemos admirar elegantes templos dorados o al símbolos imponentes de la religión que representan. El bello templo de Watpo cobija al gigante Buda reclinado, mientras que el Grand Place alberga al precioso Buda Esmeralda, esculpido de un bloque de jade verde de una altura de 75 centímetros. Se considera uno de los tesoros del mundo. En su pasado glorioso, 33 reyes contribuyeron en la reconstrucción de Aitayá durante 400 años, una de las ciudades más prósperas y culturales de Asia. Tras su destrucción, fue reconstruido y restituido su antiguo esplendor. La gruta de un templo rupestre en la luz de la mañana ofrece una visión que parece tomada de un cuento de hadas. Es la imagen de Tailandia.